... Estos investigadores de la Universidad de Cádiz desarrollan un compuesto alimenticio que permitirá aprovechar las inmensas cualidades de un vegetal, la soja. Es una fuente de compuestos que pueden prevenir el cáncer, eso sí es cierto. ¿Qué hace falta? Que se dé las circunstancias adecuadas y que el organismo sea capaz de utilizarla. Porque no todo el mundo puede asimilar las propiedades beneficiosas de las isoflavonas de la soja. Solo el 25% de las personas tienen en su flora intestinal las bacterias necesarias para transformarlas en S.Q.O.L., un compuesto con propiedades anticancerígenas y antienvejecimiento. Es un estrógeno no esteroideo 10 veces más potente que las isoflavonas iniciales. Si no tienes esa microbiota, la potencia es 10 veces menor. Aprovechándote de las propiedades que tienen antirradicalarias, previenes determinados procesos que son tóxicos para el organismo, como por ejemplo el cáncer. Pues minimizar los efectos, como puede ser los sofocos en la menopausia o la osteoporosis. Nosotros lo que vamos buscando es implantar la flora intestinal a aquellas personas que tienen el problema, la flora intestinal adecuada. ¿De qué forma? Pues creando una bebida de soja que contenga las bacterias necesarias para su buena metabolización. Primero estamos en fase de ratones, estamos en animales y nuestros mayores aliados siempre son ellos. Los de este laboratorio de la Universidad de Sevilla, sometidos a una dieta rica en ese producto. Cuando ya los animalitos alcanzan el peso que queremos, pues ya le vamos a producir, pues a inducir una patología de tipo inflamatorio. Los investigadores podrán ver entonces la eficacia del método para prevenir y paliar esas enfermedades. Después comenzarán los ensayos clínicos con seres humanos.